Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer una cosa. Yo quiero pedirles un favor y que ahora tenemos que separar un momento y lo vamos a separar. O podemos echar un jugo de herramientas, pero voy a que nos separamos en dos. Vamos a dividir como si hubiera un carril aquí en medio. Vamos a dividir como si hubiera un carril aquí en medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay más gente que le pasa ya, pues a Pepe, a ver si pasa, a ver si pasa, a ver si pasa. ¡PierEN shirts! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!